...donde se solicitaban esos dólares. Mientras el pueblo venezolano no puede conseguir dólares de Cadivi, esta, este formato, dice Juan Carlos Monedero Fernández solicitando 35 mil euros. Entonces la pregunta es... Fecha, por favor. Este es 2010, creo, ya te lo reviso. Nos hemos hecho con nosotros este documento. Ahora, sí, pero eso no ocurre, ¿no? Estoy usando solo lo que conoce el pueblo español. Eso, ellos alegan, y hubo un contrato, una famosa factura, voy a hablar solo de lo que saben para después sacar lo otro, alegan que la única contratación por la cual le pagaron fue para asesorar al Banco de Alba para un proyecto de una moneda única. Eso es lo que dice. ¿Ok? Por cierto, la factura de cobro no coincide con el contrato. Es una factura que tiene un monto desigual. Ahora, yo pregunto. Si eso solo fue el financiamiento, y tengo pruebas, y las voy a entregar a todos los medios, tengo todos los documentos que emanaron de esa fundación asesorando al gobierno en materia comunicacional, de postura política, de análisis político desde el 2004 al 2014. La pregunta es, ¿no cobraron por eso? ¿Ese asesoramiento fue gratuito por coincidencia ideológica, por solidaridad política, o fue un contrato entre el gobierno de Venezuela con la fundación del señor Moneda? Con la fundación CEPS. ¿Esas pruebas las contiene usted en un pendrive? Sí. ¿Lleva usted el pendrive ahora mismo? Sí, casualmente lo cargo aquí. Imagino que tiene copia del pendrive, ¿no? Aunque eso pareciera cosas de televisión, no lo tengo aquí por coincidencia. Aquí lo está, aquí está. Hoy lo traes aquí porque se lo voy a entregar ahorita a Antena 3 para que lo descargue. Pero insisto, para nosotros, para nosotros, hoy lo van a poder ver, me imagino, en las cámaras de Antena 3. Hoy, para nosotros, lo importante es investigar si esta relación de esta fundación fue legal para los efectos españoles. Para nosotros tiene un valor ético. Es decir, mientras el pueblo venezolano, nuestros estudiantes, no consiguen dólares, mientras usted, que me está viendo, a veces yo sé que no lo entiende porque cree que eso no existe, pero en Venezuela no se encuentra cetominafén. En Venezuela no se encuentran los retrovirales para los enfermos de VIH. En Venezuela no se consigue insulina para los enfermos diabetes. En Venezuela, para poder hacer diálisis a los enfermos reales, no se encuentran dólares para los equipos. Entonces, ¿cómo no hay dólares para ese drama? Y hay dólares para darle a una fundación para asesorarlos comunicacionalmente. Ojo, estas técnicas que, a mi manera de ver, están ahí desprendidas, son dignos alumnos de Chomsky. Manipulación mediática. Dignos alumnos de Gebel. Una mentira repetida mil veces es verdad porque de eso ha vivido Maduro por muchos años y lo que conocemos como el Chavis. Señor Montoya, preguntaba, Antonio, ese documento, esa transferencia, esa autorización, por ser más exacta, que se le hace a Monedero, ¿de cuándo es? Bueno, pues he encontrado por fin la fecha, es del 24 de 9 de 2010. Lo pone en el documento. Ya lo digo porque es que a lo mejor en 2010 sí que se podían utilizar, sí que se podía, que podía haber más fluidez en la utilización de las divisas fuera de Venezuela. Y la norma venga de después. Es que no lo sé de cuándo es la norma, de cuándo es la norma que restringe tanto la petición de divisas. Nosotros tenemos 16 años de regulación de nuestra norma. 16 años. O sea, en esa época ya imperaba esa norma. Vamos a ver. Es que tenía la impresión de que era muy reciente lo de la norma de que los estudiantes venezolanos en España, por ejemplo, no podían utilizar divisas desde una fecha determinada, que era muy reciente. Eso creía yo. Sí, han ido cortados al extremo. 16 años. Solo quedaba que a través de las tarjetas de crédito te daban 3 mil dólares para viajar. Sí, sí, que estaba muy limitado. Bueno, lo acaba de eliminar el presidente hace unos días. Mientras tanto, todo el paquete de todos los venezolanos que usaron esta tarjeta eran 8 mil millones de dólares. Solo 11 venezolanos en Andorra y en el Banco de Madrid tuvieron 7 mil millones de dólares. Querías preguntarle. No, bueno, hombre, habrá que esperar a ver estos documentos que seguro que son interesantes. Entonces, pero más allá del retrato sociológico que hace usted de Venezuela, que más o menos lo conocemos ya aquí, aunque mucha gente lo quiera... Perdóname, un inciso, en seguida voy a recuperar esa pregunta, pero es que está saliendo... No, David, perdóname, ya la última pregunta. No, dos preguntas concretas. Primero, ¿qué ayuda espera exactamente del Parlamento español? Y segunda, en los documentos que usted trae, el caso monedero puede resultar interesante para el debate español por dos razones diferentes. Primero, el problema fiscal personal que él pueda tener y, segundo, si lo que usted trae puede o no demostrar una financiación ilegal de Podemos. Lo digo porque si antes de la fundación de Podemos, una fundación española de intelectuales o como quiera usted llamarlo, asesoró al gobierno venezolano y lo que cobró no ha habido ningún tipo de desvío fiscal, no hay más caso que el de la demostración de una complicidad, una amistad, pero no habría nada más que eso. O sea, la única aportación al debate español sería, algo que en realidad ya sabemos, que los profesores de Podemos han estado relacionados con el bolivarianismo. Entonces, ¿usted trae algo que pueda demostrar o evasión fiscal o financiación ilegal? En principio, déjame decirlo, que reitero, no me gusta nada el papel de participar en el debate español. Y sobre todo cuando tú hablas de ilegalización de un partido, imagínate, eso para un demócrata como yo es ruido. O sea, el tema español, ojalá no lo diriman por la vía de unas leyes, sino por la vía de los votos. Es así como la democracia debe resolver las cosas. Pero la pregunta es pertinente. Ahora, sigo con la pertinencia, yo creo, y ahí es donde viene, un diputado español puede solicitarle a cualquier institución del Estado información, un diputado opositor en Venezuela no lo puede hacer. El solicitar investigaciones, yo no he logrado ni siquiera que el Parlamento investigue esta situación. Por eso es que vengo a España. He escuchado declaraciones del señor Monedero de que esos eran asesoramientos puntuales. Yo digo, no es cierto. El señor Monedero en eso no dice la verdad. Porque los documentos que yo posee habla de asesoramiento por muchos años al gobierno. ¿A usted le cuesta, señor Montoya, que siga asesorando a día de hoy, que siga habiendo una relación profesional? Mira, hubo un diputado asesinado en Venezuela, el diputado lamentablemente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Robert Serra. Y eso fue el año pasado. Pues la respuesta al qué hacer o a la nueva misión Robert Serra la propone esta fundación al gobierno. Yo tengo el documento que emana en la fundación donde hace esas recomendaciones. Si eso es así y a Robert Serra apenas fue asesinado el año pasado, significa que hasta el año pasado fue asesor. Pero insisto en esto, el asesoramiento en sí, si no hay delito fiscal en lo que se ha cobrado, tampoco demuestra nada más que una sintonía ideológica. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero no hay delito. Estoy de acuerdo contigo. Si no hay financiación ilegal y si no hay delito fiscal, no hay delito ninguno. Le pregunto, perdón, le insisto, no me toca a mí investigarlo. Yo solamente estoy probando que eso existió en Venezuela, es técnicamente imposible que yo pueda investigar eso. Que usted tiene documentos que confirmarían que el último asesoramiento sería en el año 2014, a raíz de la muerte de este diputado. ¿Mes? ¿Nos podría decir el mes? Son muchos documentos. Bueno, no se preocupe porque si nos ha citado el... De todas maneras lo vas a saber en hora. Lo buscaremos. Lo digo porque a medida que nos vamos acercando a las elecciones europeas y a la formación de Podemos puede tener cierto interés... Bueno, y otra cosa es la fundación y otras Podemos, o sea, yo no puedo centrarme en esa dirección. Pero que hay sintonía con el bolivarismo por parte de los, bueno, miembros de Podemos, de los dirigentes de Podemos... Yo creo que esos chicos eran muy escuchados por Chávez y muy escuchados por Maduro. Aunque es verdad que en las últimas semanas han marcado ciertas distancias, ¿eh? Lo vemos. Creo que cualquiera quiere armar distancias. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano. No hay nada de extraordinario en ello. Pero los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías. Chávez no soy yo. Chávez es el pueblo. Hace un año yo estaba en Venezuela, que para mí se ha convertido prácticamente en una patria de acogida. Y para mí el 5 de marzo es siempre, desde entonces, tristeza honda. Pero en realidad es y fue también un privilegio. El de haber vivido la mayor muestra de pasión política y de cariño popular que haya conocido y posiblemente que jamás conozca. Porque Venezuela no está sola. En el sur de Europa necesitamos mucho de ese cálido viento latinoamericano que borre a tanto canalla. Les queremos. Chávez vive. La lucha sigue. Yo sí creo que se puede hablar del legado de Chávez en 10 minutos. Incluso con menos. Y con 5 palabras. Solo he escuchado esta mañana a un atleta paralímpico que ha dicho, ¿el legado de Chávez en 5 palabras? Claro. Chávez, 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 Chávez y Chávez. Carajo. Bueno, eh, insisto, eh, hablamos de los dirigentes, te podemos esperar en esa época, formar parte de él. Es que nos hayan traído toda la cursilería redentora esta del... No, yo creo que no han copiado las cosas buenas. Yo creo que no es lo mismo verlo desde el punto de vista ideológico de la nostalgia. Yo vengo de la izquierda, para dejar claro aquí, porque es que el gobierno venezolano siempre es la derecha, quien nos ataca. Si ese gobierno es de izquierda, progresista, yo debo ser la reencarnación de Carlos Mara. Es decir, ellos son una cosa extraña, son de derecha cuando les conviene economía, son fascistas en política, el socialismo como discurso. Y yo creo que... Yo veo la política por resultados. Mi país tiene 25 mil muertos todos los años por la violencia. En mi país hay presos políticos, entre ellos estudiantes. En mi país no se puede marchar en Caracas porque lo prohíbe el gobierno, violando un derecho constitucional. En mi país tenemos la inflación más alta del mundo. Y en este momento, que estamos en el mes 4, todavía el Banco Central de Venezuela no ha dado los indicadores económicos que constitucionalmente tiene que darlos cada 5 días de cada mes. Es decir, esa es la realidad venezolana. No es lo mismo verlo desde Madrid, desde la comodidad de una universidad, a verlo en los asesinatos en las calles de Venezuela o a tener fiebre y no encontrar acetominofén. Me parece interesante la teoría del enemigo necesario que ha manejado usted antes. Sin duda alguna, no tengo duda en eso. En ese sentido, parece que desde el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, Estados Unidos va a valer menos para eso y ahora somos los españoles colonialistas. Eso, pero no te preocupes. No te preocupes. Eso por un rato. Cuando se pronuncie otro parlamento, ese será el imperialismo. Pues, señor Montoya, ha sido un placer de verdad entrestarle. Le agradezco mucho que nos haya pasado esta tendrive. Tenemos mucho trabajo, Albert y compañía, esta tarde. Muchísimo. 270 para tener que leer. Y suerte en sus gestiones en nuestro país. Muchas gracias. Que Dios bendiga España. Gracias. Vamos a ver. Tenemos una última hora. Un profesor ha muerto y varios heridos por disparo de una ballesta en Barcelona. ¿Qué sabemos, Alfonso? Estamos actualizando.